Sal, sal a saludarlo, a él. Por el seguro. Grítale que le pase. Llevo a Montes. ¿Cómo estás Montes? Bien, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Nada? Saludos a mis amigos del TikTok. Saludos a los amigos del TikTok. Del TikTok. Saludos. Saludos. Un saludo de piña, ¿te acuerdas? Un saludo de piña. El que parece niña. El que parece niña. Viene el amor, su. ¡El amor! ¡Fuego! ¡Que vengas! ¿Qué dijo el amor? Que quiero ficar amigo contigo. Bien, no más people, quien viene y nos visita desde Los Ángeles, California, el tremendo Jonathan Piña. Pásale, compa. Oye, que increíble. Fíjense, Raza, les voy a platicar muy rápido. Hace poquito, hace poquito, hace poquito, ay, esa cámara para mí no. Hace poquito este señor, aquí está el tremendo Jonathan Piña. Saludos, compa. Saludos. Saludos. Este, pues, mire. A ver, a ver quién lo identifica. Desde Los Ángeles, California, viene a verte, hija. ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas el, la comida que traje la vez pasada? ¿Quién crees que te la mandó? Este. El Jonathan y sus seguidores nos hicieron el gran honor de mandarte esa despensa, hija. ¿Ya te la acabaste? Ya. ¿No más falta? Sí. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué? Pues la comida. La comimos. ¿Cómo tanto comen? ¿Se hizo? Y luego vamos para el baño. ¡Ya te hizo! ¡Ah! Mira más de hecho con que sale. Oye, ¿ahora por qué andas tan mañoso? ¿Por qué me hiciste una nalgada? ¿Eh? ¿Qué ya acá, amor? ¿Qué ya no te atiende, Monse? ¿Qué? Oye, ¿qué ya no te atiende, Monse? ¿Por qué andas manoseando los hombres? Andes de mañoso, carajo, ¿eh? El otro hermano, soy yo. Este. Rafa. Sí. ¿Él está en Chihuahua mejor? Tengo una bebé, no veo que vino aquí. Ah, ojo que sí. ¿A qué vino? Echaron una vuelta junto. Ah, pero no se echaron una cerveza, ¿ah? ¿Tú? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues no, perdón. ¿Y por qué me gritas? Dijo, me arruina que no. ¿Quién dijo? Mi hermana. ¿Cuál hermana? Mariana. Mariana. Mariana no va a apretar la casa, tío. Porque quiere, me había metido una vieja aquí. Fue madre. ¿Y cómo están las viejas? Pues eso, mis tías. Ah, ok. No, no, digo, si están presentables, pues para que me las presentes. Mi tía está... ¿Cuál es más? Salud. ¿Cuál es? Mi tía trine y... Mi tía trine va a venir. ¿Cuándo viene, mija? ¿Cuándo viene, mija? ¿Y se quería meter aquí tu hermana? No, yo no la quiero quedarme aquí. No. ¿Por qué, mija? Porque me deja mi coche aquí, en mi casa. ¿Por qué, mija? ¿Por qué limpiar? Se abombaron, aborracharon. Aquí sin gobierno. No, no, no trae caso, mija. No, mi hermana. Ay, hija. ¿Qué dijo? Mi hermana Azu. Ariana. Pero quedan demasiado para abajo de la cama. Yo quería estar yo para abajo de la cama. ¿A quién? A Azu. Salud. Para que me arroba solo. Ay, ¿lo quiere mandar a dormir solo? No. Ah, pues... Ariana. Ariana se quiere ir a dormir con su abajo de la cama. No, mira. Pues no te entiendo. Que Ariana quiere dormir. Que Ariana... Ariana quiere dormir. Ahí su cambio en la cama de nosotros. Ándale, ¿y dónde quiere que te acuestes tú? No, no quiere. Ah, ni que fueras mi tío Rigo, dile. No, que... Mija, ¿me das hospedaje? ¿Nos das hospedaje? ¿Nos vas a dar hospedaje? Sí. Aquí nos vamos a quedar contigo. ¿Dónde nos podemos dormir? Afuera. Ah. Adentro. Órale, mija. Órale. Ah, no se crea, pero bien que ya me fregaste, ¿verdad? Sí. Ey. No, creo que... Bueno, ¿me das hospedaje o no me das hospedaje? Sí, no sé. ¿Cómo no sabes? ¿Quién sabe entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe para preguntarle? Su. Salud. Pues, ¿qué es la casa de quién es? Mía. Pues, ¿por qué su? Porque somos los dos. Eso. Eso, ¿qué tiene que ver? Eso merece un beso. Ay, me lo ganó un beso. Y yo, beso. 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 Oye, ¿ayer qué, hija? ¿Ayer qué? ¿Ayer le diste beso? No. ¿Algo me ibas a decir de ayer? No. Oye, mi hija y luego, ¿entonces Arianna en qué quedó? ¿Si va a venir o no va a venir? ¿Quién? Pues, Arianna. No, no sabemos. ¿Y uno vas aquí? ¿A dónde vas? Yo no sé, para dónde voy, para el otro lado. Andale. ¿Pueden unas que habías? ¿De dónde? Yo sí vamos. Pues, ¿no? ¿Qué, del otro lado? No. ¿El otro lado del estado? Voy a estar con ella dos días. Ah, ¿y yo? ¿Y usted? ¿Cómo no lo sabes? Yo voy a Sazu. Salud. Pero, yo voy para Cotemoc. No, no voy para Cotemoc. ¿Entonces, para dónde vas? Pero para ti. ¿Pero tú estás aquí para Chihuahua? Me estás vacilando. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eh? Porque ahora es mi papá nomás. ¿Dónde está tu papá? Que Cotemoc. ¿Pues no que en la mesa? No, mi papá tiene Cotemoc. ¿El otro día fuimos a verlo en la mesa? ¡No está! ¿Cuándo se fue? En buso que se fue. ¿Cuándo lo hace mucho? Pues ya hace poquito vine. Se puso muy malo. ¿Qué le pasó? Por andar de cabrón. ¿A poco andar de cabrón? Espera, si puede caminar el pobre viejito y andar de cabrón. Con Mariela se mantiene. ¿Con quién? Con Mariela, sobrina. ¿Qué se mantiene haciendo? Yo no sé. Pues dices que andaba de cabrón. Yo no quiero. ¿Por qué, mija? No quiero. ¿Cuál es ella? ¿La que estaba ahí cuando fuimos? Mi papá, mi hermana. ¿Te acuerdas cuando fuimos a llevar la corona? Sí. ¿Quién es la que estaba ahí? Mi hermana. Pues no que tu sobrina. ¿Quién? Mi hermana. Pues no que tu sobrina. No. ¿Pero la que estaba ahí no era tu hermana? ¿Quién era? No. No, tu sobrina, Mariela. Mariela sí es. No, mija, que no te grite, mija. No, no. Sí. Mariela. La que va a tener ahí de cabrón. ¿A poco sí? ¿La de Mariela? ¿Cuál Mariela? De La Rosa. ¿A poco conoces a Mariela de La Rosa, hijo? La hija de Gisha. ¿De Doña Lisha? Lisha, la hija de José, la hija de José. José. Mi hermano. ¿Pero no es José el de María? Sí, pero ya es que José y María tienen su historia de... No, que José, José y... Porque mi papá estaba con José, mi hermano, y mi papá la... José la corrió. ¿Por qué se la corre? ¿Por qué la corrió? No sé. ¿Y no lo reuniaste? No, no. Oye, ¿y el día que me fui? ¿Fui por Gabriel y no estaba? Anda, pedo. Ah, qué bonito, canero. Dijo que no hay la verdad, que él la compraba. Ah, ¿quién dijo? Dijo ayer de mi hijo de Gabriel. ¿Gabriel dijo? Sí. Ay, ¿con qué razón me pidió dinero el balagardo? Pues le diste, no le ves. Pues le di, dijo que iba a pedar para comer. Sí, yo pensé que iba a ir. Yo le di, oye, súper. ¿Quién le dio? Yo. ¿Tú le andas dando al hijo de Monce? No, mi hijo, eso no se hace, eso es pecado. Ah, le diste dinero. Ah, ok, ok. Sí, pues es que dices, yo le di. Se oye muy atrabancado, ¿verdad? Se compró pistas. ¿Y se compró pistas en lugar de docteas? Sí, pues hago mucho eso. Pero yo creo que lo he visto para beber, ¿verdad? ¿A poco sí? No le acuerdo que estaba malo y como me quiero aparecer aquí. ¿Quién? Él. Ah. Está muy chiquito, ¿no? Si le pegaste a él. No, 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 no. No me mataste a culo ahí, después uno. ¿Cómo te dijo? Culio. Válgame Dios. ¿Y le diste uno? Sí, una madre con la fuera de mano. ¿Tú ibas quitado el cinto y le hubieras dado a cargar la hija? Me la pared de juego. No, pero en el cuello. ¿Por qué? Porque me... Porque te cae el pantalón. Ah, perdón. Yo, yo no sé caso. Un niño le dije a mi, mira, Jami. Si quieres, aquí quiero. ¿Para qué tan lejos? Porque es mis tíos Lo puedo llevar a la tiznada Ahí está, aquel ladito de madera, la tiznada, ¿sí conoces? Pues digo que va a ir a la rata Que va a ir a la tiznada, que va a ir a la tiznada bien Ah, yo se mete a poner el hueco y me quedo un plazo ¿Con quién? ¿Fue un taquico? La mesa ¿La mesa que más aplauda? ¿Sí conoces la mesa que más aplauda? La casa no es, se la van a quitar ¿A poco sí? ¿Para qué? Sí, porque se la van a quitar porque tienen muy cocina allí ¿Por qué tienen cocina? Los pichis fierros que tienen allí ¿Ah, tienen fierros? Pues me voy y véndelos No ¿Tú no has ido para tu casita allá? No ¿No? No, en mi casa es de él ¿Por qué se la vendiste? No, se la van a quitar ¿Quién se la va a quitar? No sé, que están allí Pero la casa era tuya y tú se la diste a Kiko Sí ¿Y ahora se la van a quitar? Sí Uy, que la fregaba, pues ya fue un re burujo de... ¿Qué es la que se me envía? Es de él Oye, amiga, ay, güey, che Porque te creí mucho porque... Víjate que sí me creo, no como tú, cabrón ¿A quién le dijiste? A Kiko, porque cuando está malgo, después le sacó la vieja esa ¿A poco sí? Víjate, deseada ¿Cuál vieja? Goyo, pues le sacó ¿Goyo? Goyo ¿Qué bárbaro es ese Goyo? Goyo es mi sobrina, es Goyo es su de Kiko Ah, es sobrina ¿Y qué tal está? Pues sí De casada No, no, de salud, digo yo O sea, está... ¿De casada? No, no, yo también Yo soy casada, mi hija ¿Por qué crees que me voy a estar demoladita? ¿Qué? ¿Por qué no se sientan? ¿Qué? ¿Qué? No, qué sé ya Estos rancheros, gran hijo Mañana, vamos Vamos, hija Vamos Vamos ¿Y vamos a una fiesta? ¿Cuándo no sea la fiesta? Pues hacemos una Tú sabes, hay que ir con él Ah, yo sí voy a ir Vámonos Pero viene temprano por mí Ay, lo que es que venga por ti Temprano Sí ¿Dónde me voy a quedar? Aquí Pues si como voy a venir, ¿se aquí me va a quedar? Pero pues me quedas ya a dormir para afuera No, papá, no aquí ¿Dónde aquí? ¿Ahorita falta que en el piso? Oye, enséñale a Jonathan tu lavadora ¿Quería verla? Quería ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?